hola 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 para que vaya llegando la gente mientras va llegando vamos a ir prendiendo los paneles gay aprendiendo todo muy aprendiendo aquí aquí también aquí también ok no para que se vayan conectando hola madre bendición saludos juan carlos muestras saludo activo de temprano saludo alfredo salvatierra sí con tweet eos activo 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 saludos buenas noches saludos saludos vamos a esperar que se vaya conectando la gente que tanto fan número uno gracias madre me escuchan si me escuchan todos qué tal qué tal qué tal qué tal cuéntenme qué están haciendo vamos a compartir pantalla aquí mientras mientras llega la gente va a compartir pantalla para que chequen acá lo que estoy haciendo mientras llegan las personas comprobino y venezuela del clásico si lo puse atrás mío estamos bien king gaster saludos saludos king gaster por ahí vi tu comentario en el grupo estaba desahogando te que porrón que nunca como invierte en ninguno más no se puede agarrar pues la carrán que se caen la demanda de verdad porque yo estoy en un parque ya llevan rato ya miren cristones si quiere te lo pongo en pantalla esto no yo lo tengo aquí pero esto no lo retiro no están llegando por si yo quité pantalla incluso ayer quitamos el los vídeos y todo ayer hicimos un vídeo de la noche también corto porque pues se fuera luz mira y aquí me sale el retiro pendiente 243 y tengo para retirar más 238 pero lo retiro no están llegando y la guardia no tiene dinero ahí lo debilón no lo he hecho este vídeo vamos a ver qué tal en el final hola franklin hola a todos hola 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 llegamos mañana el verso de lo menos que es eso jose que es eso jose ya no te noto en el sorteo de hoy hola torturero cómo estás que no le ha soñado la madrugada dijo mañana gana el barcelona dice de su chacín él y no había visto como iban en la liga pero van despegadito de madrid si ayer era primera hora king gastar eso fue ayer a primera hora de la mañana se quitaron los vídeos apenas uno me notificó que no llegaban los retiros y y qué y en la noche informamos lo que pasa que tienen que estar pendiente de todo o sea otra cosa cuando invertimos en alguna plataforma es que estemos pendiente de la información porque muchas personas invierten y se van y vuelven a los días y esto no es así bueno me imagino que tiene mucho dinero por lo menos yo todos los días me despierto y abro donde tengo dinero para ver si todo está bien con los saludos margelis el madrid margelis ya dijo que ganaba el madrid excelente a la madre que está haciendo ahí no he hecho esto para recibir esto saludos 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 estoy haciendo esto para lo de de vidlot no he grabado otro vídeo de vidlot voy a decir mañana grabo otro vídeo de vidlot está buena la plataforma y paga rápido me dijeron hay otros que han retirado el grupo que ya estaban incluso una semana antes de yo entrar yo entré por un suscriptor que pagó la publicidad de lo que gasto en publicidad de ese y pero está buena de verdad que está buena no es tan mal para comentar los vídeos de hoy hoy subió a 23 vídeos tienen que comentar los vídeos eso para para tomarlos ok mira aquí dice que ya recibí voy a ir para acá voy a ir para bono según quien gaste pero aquí no hay nada seguro yo he visto plataforma donde donde muestran el seo la cara y todo a ver que se van no viste sola en lo que nos hizo muestran la cara toda vaina y tal y veo lo que nos hizo esta ciudad estaba buenísima de verdad que si va bastante buena cualquier casa aquí tengo 700 acá tengo 400 500 dólares casi cuando la próxima venta 9 porque la otra venta que iba a ver no me llamó mucho la atención pero este es una súper plataforma de alta paga al tiroteo mira yo quedé por aquí de estos compré 3 pero es que lo demás que vienen no me llamaron mucho la atención no salió de mané la del bot no me sale el nombre aquí está míralo la vuelta ahí saludos máster acá está en esa voy bien estoy por arriba un 1 por ciento vamos a ver cómo seguimos esta la traje que di al canal a no en ellos retiré perfectamente ellos bastante bien de verdad retiré todo fino esta la tuve trabajando hoy yo la pasé que ya me gustó porque estaba estaba probando yo invertí 100 dólares en esta hoy hice un vídeo de esta para mostrarles la está aprobando porque pasan señales todo el día y dije bueno me voy a explicar en esta ya que no está está como que murió ya y esta la traje pero el vídeo que yo hice de esta no fue tan explicativo voy a ver si si lo vuelvo a traer y explico un poco con más detalle porque mira esto es copy trading yo metí 50 dólares ya llevo 51 con 8 más esto beneficio neto 1.6 ya no es mucho pues pero algo me va a ganar pero eso es copy trading eso no es está buena y faider lleva tiempo bastante pasan pagando informe en el grupo hoy hice un vídeo corto de pasos que estaba pagando que hay funcionando bastante bien ahí está vamos a ver qué otro por el que se me pase goldman group estamos esperando y que lleguen un retiro vamos a ver qué otro que otro que otro que otro que no problemas estamos esperando a de esta tengo que hacer el vídeo visar todo una un book de trading pero que se conecta con binance hay el vídeo por favor que están haciendo como están todos vamos a ver un chale dale mira venezuela hizo carreras 5 y 6 creo ah no 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 5 5 5 5 5 empató venezuela papá yo nunca veo béisbol amigo hola juan castellón cómo estás yo no veo béisbol que me aburre verdad son muchos tiempos hola morro damos de fiesta andamos de fiesta hoy cumple años mi madre excelente felicitaciones a tu madre morro gracias gracias que andamos aquí andamos y cuando estás cumpliendo cuánto 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 está cumpliendo cuánto años está cumpliendo tu mamá 4 likes y 12 comentarios ahí llegó yolimar flores a poner orden en el chat franklin 55 55 55 y yo acabo de ver muchas saludos y vida para tu mamá morro dijo yolimar muchas gracias muchas gracias saludo a morrito verga hola josé luís buenas noches hola gary otra carrera pues 6 6 se puso adelante venezuela 6 a 5 joda se emocionaron ahora sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias a los que están felicitando a mi madre muchas gracias muchas gracias y aquí seguimos en vivo con ustedes dándole con todo y si no me escuchan es por la música claro si es que alcanzan a escucharlo saludos saludos buenas noches a todos y pues que la conciencia de las esperanzas en en tener beneficios con las plataformas pues sigan no hay que echarle ganas nunca hay que perder las esperanzas vamos bien bueno en la snf te vamos bien en en alguno vamos bien muy bien en cristones bueno en esta vamos bastante bien en esta ya somos como 150 ya ya fueron a comentar los últimos vídeos esto es que son estos últimos tres tienen que comentar los últimos tres vídeos que subí hoy para participar en el sorteo porque de ahí voy a tomar el link para lo que es eso esto ya todos fueron a comentar los tres hoy los fueron a comentar ya saludos Luis vayan a comentar los vídeos por favor a ver si nos vamos un poquito más temprano hoy que quiero descansar un poquito será que hoy vamos con de las cariñosas 034723 034723 cuéntenme cómo están en las plataformas que están cómo les ha ido porque hay unos que tienen diferentes plataformas a las que yo estoy hay varios hay varios cuéntame cómo les ha ido para saber a lo menos una pregunta dígame eh guzman grove por qué lo sigues temiendo todavía ahí en la pantalla porque según yo le había preguntado a soporte y que era de 24 a 48 horas lo retiro ahora ah ok ok entonces no sé estoy esperando es que como no me ha llegado mi retiro por lo mismo te digo al mío tampoco estoy esperando hasta mañana y si no va mañana pues ya lo quito ahí ah perfecto perfecto enterado enterado en hace chico que le crisona ni se viva no eh crisona está ahí ahí tengo 200 hace ratito lo mostré 200 y pico más más 200 y pico más en tránsito perdí ahí 400 y algo ok perfecto pero ajale no al jale eso ajale ajale hay que echarle ganas jeje vamos a ver si los mil dólares que le metió ya a venezuela ganamos o no tenemar flores ada tortolero muchas gracias vamos los que están en otro yo estoy de destete en otro no me he podido invertir excelente franking franking bueno franking supo y la pegó en la que metió sí yo creo que mejor me voy a a cnft lo que es yo para mí la proyección que tengo de que las que me siento más tranquilo son a cnft y de cnft y cnft a cnft y cuál dices dense club network ahora ok ya fueron a comentar los últimos tres videos my forest food dicen que es súper confiable pregunta cuánto usted dice claro my forest food no es súper confiable eso es una empresa constituida lo que es ftmo y my forest food que es la prueba de fondeo esto es otra cosa esto es otro nivel la inversión que necesita bueno tú sabes de trading king gánster y sabes tradear y todo eso pues simplemente tienes que meter 84 dólares mínimo bueno porque la de 5 mil para qué no pero la de 84 dólares o 139 para que te fondees en 20 mil o sea aquí lo que hace my forest food es pagar una prueba de fondeo al pasar la prueba de fondeo dependiendo de cuál prueba hayas comprado te fondean la cuenta por el valor luego que pase la prueba de fondeo pues todo lo que obtengas en el mes de por ejemplo si de la de 50 mil de la de 50 mil para arriba es tuyo pero si no tienes conocimiento de trading pues tienes que comprar un bot el bot vale mil dólares más lo de la prueba de fondeo pero lo de la prueba de fondeo usted te lo devuelve my forest food al tú pasar la prueba él te devuelve eso más una unificación palomino tiene tres videos para comentar participa en el sorteo hoy muchachos muchachos por favor denle like el video gracias feliz sábado feliz like solo 7 y 14 conectados denle like denle like para poder empezar el sorteo porque si no estamos a la par con los like con los que están no empezamos de esta tengo que estudiar bien como es la cuestión porque esta es otra plataforma que tiene varios años en el mercado aquí tenemos a Goldman acá tenemos a Vidit ¿cuánto tengo yo en Vidit? yo todavía no he entendido muy bien cómo funciona Vidit cuánto dinero tengo lo único que sé es que si está está activo este está bien hace un NFT vamos a ver cómo van mis mis NFT my collection ¿dónde está? acá está entonces vale la pena el bot más lo que yo quiero si Kingaster eso ya es otra cosa yo estoy yo esta es la segunda prueba de fondeo que estoy haciendo pero esta la estoy haciendo para crear contenido y para que vean cómo voy avanzando este igual ya hay 5 en mi comunidad que he comprado el bot y bueno ahí están yo lo tengo pero quise empezar con esta después que pase esta y avance si más adelante pienso comprar una de mejor mayor capacidad lo bueno es que el bot pues te cumple las dos fases que tienes que hacer y como en dos meses o dos meses o una semana yo creo que se recupera esos mil a mí me goto el bot 1500 ok cuando yo lo compré en enero marines salvatierra activa activa llevamos 7 likes y 7 conectados vamos con los likes buenas noches equipo saludos activos por aquí también en el juego venezuela e estados unidos vamos ganando falta ganar el sorteo de hoy para de hoy para palovinos saludos elias pues si el juego creo que se volteó ahora está a 6 y 5 hoy tenemos un patrocinante oficial oreo merga cuando me patrocine oreo ya estoy en la grande liga king gaster el bot dura siempre y se renueva las dos cosas o sea lo puedo usar siempre y lo podéis usar para distintas pruebas de fondeo y se actualiza pues Germán Correa a veces a veces me meto por ahí pero así de lleno no tengo chance pero si hay gente que va muy bien con eso tú 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 ahorita lo mejor en el canal yo creo que es la preche de my forest food ese que voy a traer también visar que es de trading en bien así operaciones voy a traer lo más real Fadri, esta es otra que es súper real Firedex, ok, ya tiene un tiempo en el mercado, que es Copy Trading ustedes decían a qué a qué comerciante copiarle las operaciones mira, por lo menos yo le estoy copiando las operaciones me metí con 50 dólares, vamos a ver después me siento seguro en las plataformas estas de inversión de alto riesgo, en ACNFT Densin Club Network EOS, va bastante bien también, hoy retiré esta la estoy probando, ya le metí 100 pero con 20 dólares se puede empezar aquí Paxon va súper bien y ha sido, o sea a la comunidad le ha gustado mucho, pero le gustó más Criston, y esta tiene más o sea, ha pagado bastante mejor Vidilot también, ahí va y Golban, vamos a ver si murió o no llega el retiro y la de Solane todavía, mira, no me ha pagado, vean y lo más archo con Solane es que la gente de verdad que no aprende ¿cierto? la gente de verdad no aprende, mira aquí tengo los 30 de estos pero hay gente que le sigue metiendo yo quité todos los videos de Solane y solo dejé el video de de lo que están haciendo y hay gente que va y le meten más dinero a Solane y tal, no sé qué, no, ya no vuelven a caer ahí la gente va y se mete no, Palomino están dando 3 señales al día no sé qué, no sé qué más y tal no, papi yo tengo ya experiencia en eso si te dieron la oportunidad de salir corre, pero mira ahí estoy esperando 30 dólares hace 2 días excelente ¿te gustó mi comentario? ¿dónde está el clonero del cuadrado? ¿mellín? los leí todos si leí like por ahí de los ganadores listo mi like yo limar gracias ya están haciendo estudios de beat ya esto ya estás haciéndole el estudio sí, sí, sí sí, porque ellos me pagaron un video me mandaron un un adelanto del pago y no, y esto es real sí, si no está la plataforma lo que pasa es que tengo que aprender a usarla ¿ok? porque esto sí es delicado miren esto sí es súper, súper, súper delicado ¿podrán aproximar? entonces tengo que aprender a poner aquí el y esta se puede probar gratis los primeros días ve aquí se conectan imagínate esto está esto tiene más de 5 años en el mercado no sé qué tiempo tendrá pero el video de hace 5 años y conecta directamente con tu Binance para copiar las operaciones y poner el bug de trading lo que es esto lo que es FTMO esta de MyForest Funds esos son otros niveles y esta es CopyTrading hace NFT ay, yo voy a ver en qué precio en mis NFT para ver 117 va esta yo tengo 17 dólares de ganancia y en esta ya yo 8 esto tengo 3 los que entraron conmigo en la CNFT ya de noviembre van ganadísimos acá y la proyección que tiene es para largo eh, según esperemos que siga así este igual tiene una buena proyección y van bien yo tengo planes acá activos acá, mira y EOS EOS le gustó mucho a la comunidad esta se parece mucho a a eso ¿no? yo en eso no estuve un tiempo y me salí estos tres videos ya fueron a comentarlos todos mira estos tres lo que pasa es que seguro le están pagando promoción a mí Solain nada más pagó el primer video ok y el otro para que hablara de lo que había sucedido y después se molestaron conmigo por el video que hice porque yo dije la verdad de mi punto de vista y yo dije ya va usted me dijo que hiciera un video yo hice un video de lo que pasó y di mi punto de vista y ya jeje pero si le están pagando es porque si siguen subiendo videos Solain es porque le están pagando promoción la cuestión es como lo diga porque espero que digan eso porque a mí Solain me paga otro video para yo promocionarlo yo lo primero que voy a decir es que bueno este caso sucedió ok puede volver a suceder ya es decisión de ustedes si se meten o no pero para que sepan que esto sucedió que ellos manipularon una señal y porque a mí no me meten ese rollo de que hay si le echaron el cuento a una mujer ahí que mandó la señal mal y tal y tuvieron 20 minutos para corregir la señal 20 y no la corrigieron nada pura mentira vamos gente con esos light último tres videos mira estos tres videos hay que comentar vamos bien vamos bien vamos bien exactamente es así guerra avisada no mata soldados es que no ya con eso ya la gente se sale y va y la gente dice no si vamos a confiar lo marcha que le dijeron vamos a mandar tres señales pero con que plata trabajo la plataforma si lo perdí porque me quemaron con el token entonces la gente no tienes que volver a meter dinero no joda esa persona pero esa misma noche en la madrugada yo ya estaba durmiendo y cuando me levanto lo primero que veo es un mensaje de uno de los de su ley y me dice palomino para que nos haga un video ahí estamos 100 dólares y tal y muestro lo que pasó y vaina y con captura y todo lo que pasó yo no mostré captura yo mostré directamente el chat para que vean que no fue nuestra culpa y tal yo ya había hecho el video ok pero yo hice el video y di mi punto de vista o sea dije lo que pasó ok y aparte dije mi punto de vista que bueno no se sabe si fue esta chica que se equivocó o fueron ellos que manipularon la señal y yo me retiro y agarré y sacó los 16 dólares que tenía y que no me han llegado por cierto ahora tengo 30 ahora junté y bueno pero se molestaron porque llegué pero es que tú diste a entender ahí como que no se sabe que realmente pasó y ya saben todos que fue Rebeca no sé qué yo le dije mi pana mira primero usted me dijo que hiciera un video de lo que pasó y mostrará todo eso lo di y lo mostré y después di mi punto de vista que mi punto de vista y te soy sincero es que no sé si manipulación al mercado porque mire imagínate en las reuniones que hicieron lo que dijeron fue no vamos a sancionar a Rebeca que es eso cuando ustedes tienen la posibilidad de congelar el dinero de esa cuenta ¿ves? porque ahí te das cuenta que hay algo mal ¿por qué? porque si la Rebeca hizo con su combo la manipulación y tal Soleil no te paga de inmediato por ende cuando nosotros retiramos de Soleil hay un filtro de aprobación entonces si esta chica Rebeca tenía el dinero de los tokens en su poder o en el poder de alguna de las cuentas de su combo Soleil tiene la potestad de que mira aquí hubo pasó algo raro vamos a congelar esta cuenta congelar los fondos para ver qué sucede ¿no? o para ver qué está sucediendo porque esto está mal ah no lo que dijeron fue vamos a mandar tres señales al día a Rebeca la vamos a mandar para caridad de luz que no sé dónde esa vaina de verdad que no entendí ese dialecto este y listo y bueno que viene a meter tres señales para que recuperaran su dinero ¿y cómo vamos a recuperar nuestro dinero si lo perdimos? porque el token se fue a cero ah no es que tienen que meter más dinero ah sí está bien está bien y lo más rechazo es que hay gente y meten más plata yo bueno yo cumplí con avisar a mi comunidad y decirles ok igual que en Cristón en Cristón yo bajé los videos ayer apenas uno me dijo que mira por lo menos los retinos están llegando yo tenía que verificar hasta la noche pero después aparecieron otros también yo ya había ocultado los videos pues y hasta ahora bueno ahí perdí 400 en en qué en lo que es Cristón en Solain si no perdí dejé de ganar sí ok pero ahí sí no perdí pero una vez modificar a la gente porque es una mala jugada ya comentaron los tres videos para agarrar el primero necesito ver en el chat si comentaron los tres videos los últimos tres videos de hoy para empezar cuánto cumple cuántos años cumple hola señor por favor Giovanna H saludos en el chat si comentaron los videos para empezar vamos súper bien con lo que es el bot vamos súper bien con lo que es esta la estoy probando bien ahí ahí vamos ahí vamos esto tengo que estudiarla bien para traerle las cosas como es hacer NFT viendo en popa o sea tiene de lo que están aquí tienen enlace en el NFT ricardo gilde que murió eso está bien perdido sí cristal de ayer no paga mira cómo funciona en la cnn NFT mira hacer NFT funciona compramos una NFT lo engordamos ok y vean cómo se vende de rápido un NFT de hacer NFT mira yo voy a mi colección vamos a vender este porque este tengo uno solo este tengo 3 ok lo estoy engordando por lo menos en este yo soy el 17 este NFT me salió yo por cada 100 dólares que invierto en el NFT mensualmente obtengo 81 dólares más o sea mi 100 más 81 dólares ok entonces lo que hacemos es comprar un NFT ustedes igualito lo pueden comprar aquí y obtienen un 2% adicional diario una vez que lo tienen pues bueno ustedes lo engordan el tiempo que ustedes quieran y para venderlo por lo menos este miren que tiene unos días acá mire tiene 17 dólares yo le voy para vender y yo le voy aquí para vender mira tengo uno y me dicen que me van a dar 111 porque me cobran el 5% ¿cómo va Dense? se ve medio rara no Dense va súper bien yo estudié en el NFT y hoy también gané el sorteo de Dense ah fuiste tú de la Ortega excelente Giovanna yo no entiendo esa es la foto mira que te estoy explicando lo bueno de ACNFT y por eso fue que yo también le metí más para el que sabe de criptomoneda y todo esto sabe que los proyectos en la red de Ethereum son costosos ok porque las comisiones son más altas y toda la cosa pero estos NFT están alojados bajo la red de Ethereum ¿ves? claro nosotros vendemos y nos mandan USDT a TRC20 pero por ejemplo si yo quiero vender uno vean lo rápido que se vende voy a vender este ok para que ustedes vean aquí en el en vivo ¿viste? acá está mira ahí se vendió automáticamente y me cayó mi dinero aquí ¿dónde está? aquí en retiro aquí lo tengo disponible para retirar entonces si quiero retirar voy a que retiro ok ahí está mi igual de Binance y voy a lo que es va Bruno voy a lo que es el autentificador de Google y yo por ejemplo le pongo aquí 100 dólares porque no me cobran ningún tipo de fee ok porque ya nada más cobran es por la venta del NFT y le doy a retirar pongo el código de verificación de Google que es el siguiente es 722 377 y le doy ok y ahí ya automáticamente me envían mis 100 dólares ok ¿cuánto demora el retiro? demora de red creo que demora como 2 minutos o 3 minutos ok es súper rápido de verdad que es súper rápido vamos a esperarlo ahí para que ustedes vean cómo el retiro y así de fácil se vende un NFT es de forma inmediata de forma inmediata la compra del NFT de forma inmediata la venta de forma inmediata el retiro de verdad que estamos bastante bien aquí somos en total para ver que yo no me acuerdo bien el equipo que somos aquí somos 110 8, 9, 10 120 personas somos acá en este equipo no paga mucho por referido realmente por eso también puede durar bastante pero va bastante bien de verdad que sí participo en otro video saludo que recuerden comentar los 3 videos de hoy ya todos comentaron necesito saber que digan sí, sí, sí para decir comentaron los 3 videos para tomar el primero entonces así funciona ACN NFT ah ya me llegó el retiro ah no entonces sí, sí ok voy a verificar pero realmente está bastante bueno lo que están desde noviembre conmigo en ACN NFT están ganando de hace rato así que no se pueden quejar esos están contentos denle like al video por favor bien, vamos a agarrar este ok los que se vayan conectando si no le han dado tienen que darle like a los últimos 3 videos sorteo de YouTube 27 comentarios ok ingresar ok cargar vamos a ver los comentarios como va el partido de béisbol en que iniban en el partido de béisbol a 7 creo bien dice Daniel Vázquez que también murió sí, Daniel faltan live faltan live mira lo que está diciendo si esos live no están acorde con los del video con las personas que están viendo no les voy a dar excelente manera de ingresos seguro feliz noche excelente plataforma se ve real saludos un saludo excelente la más segura de todas eso es cierto vamos por más esto es my forest fund pasando la prueba de FTM apoyando siempre excelente como siempre la información que trae el canal palomino siga así bro eres mejor youtuber siempre apoyando la comida éxito gracias master éxito en este aprendimiento gracias gracias palomino por compartir información gracias fino elaini bonsai envíame ese regalo para llenar el cochinito de ahorro gracias por compartir tu experiencia información de nada elaini un gringo un gringo un gringo bien bien ya están preparados ya están preparados por favor necesito que me informen cómo están los likes 24 live conectando listo están preparados para darle vamos a ver quiero leer el chat si están listos 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 o no listos vamos a esperar que responda la gente en el chat si están listos o no están listos para soltar el sorteo lo veo que que aumenta será que ellos van más atrás que yo listo 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 ok ok comenzamos 3 2 1 Luis Cruz excelente manera de generar ingresos seguros Luis Cruz si estás en el en vivo por favor repórtate ya que si no estás pues vamos a pasarte ok carayolima flores ya comentó no está aguara quiere ganar quiere ganar viste y las ratas todos ponían se fue se fue se fue se fue no está no está ok este listo sí bien listo vamos con el siguiente bien vamos a dar una ronda otra vez para la persona nueva que llegó ok mis inversiones actualmente son aquí en MyForestFood pasando la prueba de fondeo esto es lo más real que tenemos en el canal cosas reales aquí tengo mis resultados una cuenta fondeada que estoy pasando la prueba BigSack también pero todavía no he traído ni el video tengo que hacer el video pero tengo que hacerlo bien porque esta empresa ok es una empresa que tiene ya años y que quiero hacer bien el video y explicar todo bien cómo es estudiar cómo es lo del trading y vaina además ustedes buscan información de esto para que ustedes vean en youtube y hay grandes creadores de contenido que tienen que tienen vídeo de esta plataforma y son bueno los patrocina la plataforma entonces mira y ahí bastante mira este mira tiene 45 mil visitas nada más si pongo por vistas por acá está mira hay uno que tiene 182 mil 181 mil visitas era grande proveemos durante un mes ok toda toda o sea hay grandes creadores de contenido mira cómo funciona algo de intercambio y tal mira aquí está vista de youtube el youtube de ellos o sea hay grandes creadores realmente está muy muy bueno aquí tienen sus sus comunidades que tienen es más que todo el disco si están súper activos pero quiero hacerlo bien porque porque ellos nada más me pagaron una publicidad para un vídeo bueno no me han pagado ni completo pues pero quiero hacerlo bien porque el chico medio dependiendo de tu resultado de cómo hagas el vídeo y tenemos dos correcciones ok si no nos gusta algo lo corrido y vemos si te podemos patrocinar nosotros no pagamos mucho porque nosotros somos una empresa real tenemos años y toda la cosa pero puedes ganar también buenas comisiones y pues lo que te podemos dar es un bot pues si te llegamos a contratar y ya pues tú lo trabajas y yo me sirve pues me sirve porque veo que es una empresa real no si fuera si no fuera una empresa real obviamente lo voy a decir no pero como sé que es una empresa real entonces está bueno para jale de verdad por eso le dije que quiere que le llame la atención para buscar información pero se registra con mi línea referido por lo menos esta es copy trading está bastante bien ya tiene también un tiempito en el mercado y copié el comercio de uno ahí mira ir al comercio aquí está mirando copié el de él beneficio en los últimos días porque él está buenísimo mira yo copié el comercial porque porque mira en los últimos siete días ha ganado 28 mil 300 dólares tradeando sí sí juan monsalve por eso quiero entender bien esa plataforma de visar ok para explicar por lo menos un vídeo que esté jugoso información de todo un poco y después si me pongo a desglosar un poco ya más la información pero por lo menos un tutorial básico de cómo arrancar de cómo configurar el bot de de prueba para ver si da buenos resultados y tal y esta copia la del ambiente se ganó 28 mil dólares una semana tradiando esto es ganancias se super bien hace el nfd hace el nfd ya me debería haber llegado a mi retiro hace el nfd vamos a checar vamos a checar acá está míralo los 100 dólares vean de hacer en el ft 100 dólares que me llegaron de hace n ft que esta paga de inmediato de inmediato gay de inmediato paga esta plataforma súper bien esta es otra que va muy muy bien tengo una inversión de 500 dólares tengo otra de 100 y otras 100 iguales y en eso estoy estudio real excelente vamos a lo que te gusta investigar y todo investiga que sí que me imagino que ya investigaste que es my forest full la prueba de fondeos que pisar esta también es buena la de copy trading ya llevo un ratico y bueno sin dejando un lado la plataforma de alto riego que poco mucho nos han dejado ganar como hemos perdido pero bueno esta yo subí un vídeo que días pero hoy la estoy probando hoy me gané 5 dólares porque había metido 100 dólares pero la estoy probando bien a ver cómo es la cuestión paxson pagando de forma inmediata excelente ya hice un vídeo hoy en la tarde como tres vídeo no lo entiendo muy bien pero ahí voy a invertir los mínimos volván grupo esperando retiros sino para liquidarla bien vamos con el siguiente ganador o gay de la noche y vamos a tomar el vídeo este ok el de dense club network que hoy hizo un sorteo en la gente participaron pocos ok pero es un sorteo de ese club network en el telegram hola carmen maría duque y hubieron dos que ganaron excelente ya les pagué hola carmen duque por favor denle like denle like el vídeo ok bien vamos a ver los comentarios de esta dayana saludos esperemos que recuperé pronto lo perdido en las en las plataformas que se fueron esperemos que sí con el favor de dios excelente tu canal es muy sincero gracias bonsai benami eliane finol excelente esta plataforma es muy buena sencilla y tengo mi inversión lo más confiable por los momentos gracias por las recomendaciones saludos hoy me veo ganadora excelente adriana rodríguez muy estable vale tiene obtengo muy buena ganancia semanal en mi inversión con una estrategia de inversión profesional es cierto también esto es un voto el gary éxito y bendiciones margen y se ve que va a durar dense muy buena plataforma que dure mucho tiempo full sintonía palomino hola palomino gracias por siempre estar atentos monos en eduque duque apoyando siempre gracias por la información buen contenido ojalá dure somos ganadores así es se fue cristón deseo que dure mucho tiempo en se espero con esta recuperar lo que invertí allí lorena excelente así se hace se limpia la rodilla y se avanza veximar su barán quiero ganar adriana rodríguez la carita bendiciones para ti sigue así adomellín verxima su barán excelente información adolfo excelente contenido buen vídeo ganar ganar excelente hoy se gana con el señor palomino muy buena plataforma gracias a traernos contenido de canal problema hasta ahora una de las mejores saludos dios que esta dure continuo así palomino gracias por tus recomendaciones bonsai envíame ese regalo para llenar el cochinito de ahorro gracias por compartir tus experiencias vamos a darle like de una vez rapidito y ahí se va 3 2 1 ganador ganadora es el día es miguel arizmendi por favor comunícate a la recepción el día es miguel arizmendi está o no está por ahora venezuela sigue ganando y estados unidos tiene corredores en tercera y primera base 3 y 2 tira y ponchado y el venezolano mató a su propio catcher oh my god se partió una uñita el día que era de mente de mente directo a ver si está o no está comenten en el chat todo si está o no está se partió una uña del venezolano el catcher lo mataron hay miguel hay miguel si está mírenlo ok bien hay miguel si está gente ustedes le quieran a todo el mundo rápido la siguiente es paso en el que no haya comentado lo es la oportunidad de ir a paso para que comente ok enviarme vinance pay por favor vinance pay mira sepa el día miguel que hice cuando no era lo poncharon lo poncharon un palés se revelaron los venezolanos papá la buena la cosa oye no comentaron paso voy a revisar paso personalmente para ver qué sucede paso no hay comentarios en paso aquí están todos los comentarios pero pero no me cargan porque me di cuenta que comentar los vídeos temprano entonces vamos a agarrar el de como un grupo dense en club network de la cuestión bien ahí va están preparados listo 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 están listo listo están listos anteoficial de el canal de un grupo donde el patrocinero y witton imagínate oreo yo mira tortoreo que quieren oreo todos quieren audio pero para dulcera tan hecha a ustedes no les gusta un dulce en la noche no se pueda comiendo mucho dulce no es que engordamos aunque una no me cae mal primero por favor infórmeme cómo vamos en los light yo dame sea te lo hace yo solo uso para ver de lejos y para manejar de noche no vaya a ser que te atropellar y dejaste los lentes no entendí quinientos dólares semanales para que mantenga el chat activo como vamos con los light necesito saberlo para ver para ver los light por favor infórmeme cómo vamos alguien y cometer en el en el en el vídeo pues si le doy play sorteo no sorteo 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 lo que quiere sorteo hoy vale no tienes lo del perro caliente preparados ganador o ganadora 3, 2, 1 Eliani Finol y vean el comentario que puso y díganme que no es ley de atracción por favor, vale el que me diga que no existe la ley de atracción ahí la tiene, yo soy una prueba de eso Bonsai, ven a mi ok, y ahí está ahora falta que esté en el chat porque no la veo no, Master habían perdido dinero este, Eliani Finol si está o no está Eliani Finol ay Dios mío, hoy que ganó la chica no está no puede ser que no esté Eliani Eliani Finol vamos, vamos, vamos la verdad que estamos viendo si Eliani Finol no está, no está, no está, no está no está diablo, en serio, náguara no está, todavía le estoy dando chance para ver, porque hay personas que tienen hasta el video un un minuto atrasado oh, verdad que hoy es sábado seguro la chica rumbera 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 salvaje estoy quedando dientes ay no lo traje ya va, porque mira lo que están poniendo todo lo que están poniendo no está, son mujeres y aquí he visto como las mujeres se ponen de acuerdo para que yo le vuelva a dar la ruleta y después aparece yo la pillé una vez me la hicieron un chale Eliani Finol y qué día dijo que no tenía los hombres que estaba buscando más bien de dónde no, pero yo creo que está de rumba seguro está de rumba o sea que tiene dinero Eliani Finol ruédala está en el juego ¿será que está en el juego? vamos a buscarla yo ve a ver, a ver, a ver vamos a ver este va a estar solo el venezolano a ver si hace algo y y y uy, madre 96 millas mi amor he querido muchísimo con bastante mi amor he querido muchísimo con bastante tiempo no está bueno, sí tiempo ya no está volvemos por el CITL en el final vale hoy que ganó hoy que ganó no está ay Dios mío el paso puso ahí bonsai ven a mí la ley de la atracción pero tiene que estar pendiente también sorteo para lo menos Yolima ya se quiere ir me está apurando y esto me pega va a decir que si gana me va a brindar la hamburguesa de un dólar cargamos comentario para disparar confirmamos disparamos tres dos uno Lorena Polo gracias Palomino por siempre mantenernos informados bendiciones Lorena Polo creo que no está ok Lorena Polo estoy en el juego y escuchándote yo igual es sábado y el cuerpo lo sabe lo sabe lo que pasa es que Yolimar se quiere ir derrumba por eso es el apuro es que tiene una cara de rumbera Yolimar que vean las fotos que tiene de perfil se ve que le gusta andar de parranda ella fue la cuenta regresiva bien no olviden pasarme su financiera y por favor gracias no lo olviden gracias a todo por el apoyo hasta mañana cuídense y nos vemos en el gracias